Bienvenidos a Gachillo y punto con Verónica Hook. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer este chal, el tejido tunecino, con varios colores. Empezamos desde aquí, esta es la parte central que va contra el cuello y de ahí empieza a crecer el chal. Aumentamos a los lados y en el centro, en cada una de las filas, de modo que el chal empiece a crecer. El chal tiene en la parte más larga aproximadamente 2 metros con 20 y de largo tiene 90 centímetros. Entonces vamos a empezar de una vez. Tienen que utilizar dos colores que se diferencien bastante. Yo voy a tejer con dos madejas de bubble cotton, una con rojo y otra con negro. Entonces para que los dos colores sean bien diferentes y se produzca el efecto bonito luego dentro del chal. Vamos entonces a tejer con una aguja para crochet tunecino y en este caso yo voy a poner la cuerda bastante corta, pero ustedes van a necesitar una cuerda larga cuando el chal ya esté grande. Pero para que en el vídeo la cuerda no se golpee todo el tiempo contra la mesa prefiero quitarla con el principio porque no la necesito. Vamos entonces a empezar de una vez, les dije que empezamos en el centro en la parte que va a ir pegada al cuello. Entonces lo primero que vamos a hacer es tejer 5 cadenetas, aquí está, empezamos de una vez. Tejemos 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos a darle la vuelta un poquito a las cadenetas, vamos a girarlas un poquito, vamos a la cadeneta número 4, pasamos por dentro de la cadeneta y traemos el hilo. Vamos a la número 3, pasamos por dentro y traemos el hilo. Miren que estoy pasando solamente a través de este hilito que vemos aquí más o menos de forma horizontal. Estoy trayendo los hilos y paso por dentro de la primera cadeneta también y traigo el hilo. Fíjense bien en no tejer muy apretado porque luego va a ser muy difícil de volverse. Tengo en este momento cinco hilos sobre el ganchillo y esa es la idea. Ahora me voy a devolver, me voy a devolver con el segundo color. Entonces aquí traigo la segunda madeja y me voy a devolver. Primero voy a pasar por entre un solo anillo, perdón, aquí está y luego de a dos en dos. Dos anillos, traigo el hilo, dos anillos, traigo el hilo y los últimos dos anillos. Eso ya es nuestra primera fila. O bueno, más bien, ese es el principio. Vamos entonces ahora sí con la primera fila. En esta primera fila continuamos con el color negro, con el color B, llamémoslo el color B y el color principal va a ser el color A. El hilo sobre el ganchillo es nuestro primer punto. Vamos ahora a pasar por detrás de este hilo que se ve como vertical y traemos nuestro segundo punto. Este es el primero, este es el punto del borde. Pasamos por detrás del segundo, traemos el hilo y así montamos nuestro segundo punto. Tomamos una lazada, vamos al tercero, pasamos por detrás, traemos el hilo, ya está. Tomamos una lazada, vamos al cuarto, pasamos por detrás, traemos el hilo y ahora pasamos por detrás del punto del borde, los dos hilos y traemos nuestro último punto. Ya está. Tenemos en este momento 2, 4, 6, 7 puntos sobre el ganchillo. Entonces miren que cada vez vamos a aumentar puntos. Nos vamos a devolver con el color A, lo llevamos hacia arriba y nos devolvemos primero pasando por dentro de un solo anillo y luego de a dos en dos. Listo. Terminamos entonces la fila número 1, vamos con la fila número 2. Cada fila en tejido tunecino se compone de una fila de ida y una fila de vuelta. Eso es una fila. Entonces vamos con la fila número 2. Continuamos con el color A y vamos a empezar a montar los puntos. El primero ya está sobre el ganchillo. Vamos al segundo punto, aquí, a este de acá. Pasamos por detrás de ese hilo negro. Este de aquí es el punto del borde, entonces vamos al segundo, pasamos por detrás, traemos el hilo y montamos el punto. Tomamos una lazada, vamos a pasar por detrás de la lazada de la fila anterior, la tejemos en patrón básico del tejido tunecino, es decir, pasamos por detrás, traemos el hilo, montamos el punto. Vamos al siguiente punto, este punto de aquí es el punto de la mitad. Vamos a marcarlo para poder reconocerlo siempre. Este es el punto de la mitad. Digamos que se va atrás en la mitad de la nuca. Antes de ese punto vamos a tomar una lazada siempre. Luego tejemos el punto en patrón básico del tejido tunecino, es decir, pasamos por detrás, traemos el hilo, montamos el punto. Tomamos una lazada después de ese punto del centro. Luego tejemos la lazada, como ya saben, traemos el hilo, pasamos por detrás simplemente. Tomamos una lazada antes de terminar, tejemos este de aquí en patrón básico, es decir, pasamos por detrás y traemos el hilo. Y finalmente pasamos por los dos hilos en el borde, traemos el punto ya, nos queda montado sobre la aguja. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez, once puntos en este momento. Teníamos siete la vez anterior, dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Teníamos siete antes, ahora tenemos once. Estamos aumentando cuatro puntos en cada fila. Los devolvemos, primero cerramos uno y luego cerramos de dos en dos. O pasamos por dentro de dos de los anillos. Así completamos entonces la fila número dos. Vamos con la fila número tres. Para la fila número tres continuamos con el color A, porque en este momento no tenemos el color B en este lado. Ya tenemos el primer punto sobre el ganchillo, vamos al segundo punto aquí. No al punto del borde, sino al segundo. Pasamos por detrás, traemos el hilo. Y ya tenemos dos puntos sobre el ganchillo. Tomamos una lazada. Vamos a pasar por detrás de la lazada y traemos otro punto. Vamos a pasar por detrás de este siguiente punto, traemos un punto. Pasamos por detrás de la lazada, traemos el punto. Y aquí llegamos a la mitad. Entonces, ¿qué les dije que íbamos a hacer en la mitad siempre? Tomar una lazada. Tomamos la lazada antes, tejemos el punto del centro y tomamos la lazada después. Y continuamos tejiendo exactamente igual. Pasamos por detrás de la lazada. Pasamos por detrás del siguiente punto. Pasamos aquí por detrás de la lazada. Ya vamos a llegar al final. Recuerden que vamos a aumentar en el centro y en los bordes. Es decir, tomamos una lazada, pasamos por detrás del siguiente punto. Y pasamos por detrás del punto del borde. Ya está. De esta forma tenemos ya 15 puntos o 15 hilos sobre el ganchillo. Nos vamos a devolver en este momento con el color B. Entonces cambiamos de color. Subimos el color B o el color negro. Y vamos a devolvernos. Primero pasamos por dentro de un solo anillo. Y luego vamos a pasar por entre dos anillos todo el tiempo. Entonces de a dos en dos todo el tiempo. Así terminamos la tercera fila. Y miren cómo va creciendo nuestro chal ya. Vamos ahora con la fila número 4. Miren aquí va creciendo. Va creciendo a los lados. Y en el centro. Continuamos con la fila número 4. Y continuamos con el color B. Porque no tenemos aquí el color A. Entonces ya tenemos el primer punto sobre el ganchillo. Vamos a tomar el segundo. Este de aquí es el primero. Pasamos punto básico por detrás. Traemos el hilo. Ahora tomamos una lazada. Estamos en el borde. Así que tomamos una lazada. Luego pasamos por detrás de la lazada. Traemos el siguiente punto. Ahora vamos a tejer un punto de revés. Para eso traemos el hilo hacia adelante. Y por detrás del hilo de trabajo. Pasamos y traemos el hilo. Luego la lazada. En punto básico. El siguiente punto de revés. La lazada. En punto básico. Las lazadas siempre las vamos a tejer en punto básico. Y llegamos aquí a la mitad. Tomamos la lazada. Tejemos el punto de la mitad en punto básico. Tomamos una lazada. La lazada la tejemos en punto básico. Y tejemos el siguiente punto de revés. Una lazada de punto básico. El siguiente punto va tejido de revés. La lazada tejida en punto básico. Luego tomamos nuestra lazada. Porque ya vamos a llegar al final. El punto antes del final lo tejemos en punto básico. Y el punto del borde lo tejemos en punto básico también. Pasando por detrás de los dos hilos. Listo. Ahora nos vamos a devolver. Para terminar la fila número 4. Aquí ya están todos los puntos montados. Vamos a devolvernos. Cambiamos de color. Y pasamos primero por dentro de uno de los anillos. Y luego empezamos a pasar de a dos en dos. Listo. Listo. Vamos al final. Y así terminamos la fila número 4. Vamos entonces con la fila número 5. La idea es que vamos a intercalar todo el tiempo entre un punto de revés y un punto en tejido básico. En patrón básico, perdón. Y siempre vamos a aumentar al principio, en la mitad y al final. Aquí está el primer punto del segundo. Lo tejemos en patrón básico. Tomamos la lazada. Luego la lazada la tejemos en patrón básico. Las lazada siempre las tejemos en patrón básico. Tejemos un punto más en patrón básico. Y empezamos a tejer el siguiente punto que ya estaba tejido de revés, lo tejemos de revés. Entonces, los puntos que están tejidos de revés, los continuamos tejiendo de revés. Luego básico, luego revés. Luego básico. Básico otra vez. Llegamos al centro. Una lazada. El punto del centro siempre en tejido básico, en patrón básico. Una lazada. Un punto en patrón básico. Que es la lazada. Aquí nos queda uno más en patrón básico. Y empezamos con uno en revés. Uno básico. Uno de revés. Uno básico. Uno más en tejido básico. Tomamos la lazada. Tejemos en tejido básico. Y el punto del borde también lo tejemos en patrón básico. Ahora nos vamos a devolver. La idea es intercalar siempre entre los puntos que están tejidos de revés y los que están tejidos en patrón básico. Y siempre aumentar al principio, al final y en la mitad. Siempre fíjense en que las lazadas van tejidas en patrón básico. Nunca van tejidas de revés. Y los puntos que se tejidos de revés en la fila anterior van a ser tejidos de revés de nuevo en la siguiente fila. Aquí ya estamos llegando al final. Ya aquí llegamos al final. Así completamos la fila número 5. Vamos entonces con la fila número 6. El punto sobre el ganchillo es el primer punto, ya saben ustedes. Vamos hacia el segundo en patrón básico. Ya está, tomamos la lazada. Continuamos con el tercero en patrón básico. Y aquí pueden ver que los que están tejidos de revés se van a tejer de nuevo de revés. Tejemos este punto de revés. El siguiente patrón básico. Luego revés. Básico. Revés. Básico. Revés. Básico. Y llegamos ya a la mitad. Tomamos una lazada. Tejemos el punto de la mitad en patrón básico. Tomamos la lazada después. Tejemos patrón básico. Tejemos revés. Básico. Revés. Básico. Revés. Básico. Revés. Y aquí vamos con básico. Lazada. Básico. Y el punto del borde. Nos devolvimos sin cambiar de color. Primero pasamos por dentro de un solo anillo. Y luego de dos en dos. Básico. 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 Listo, así terminamos entonces la fila número 6 Empezamos con la fila número 7 Aquí está el primer punto ya sobre el ganchillo Vamos entonces a tejer patrón básico Tomamos la lazada Patrón básico Luego vamos de nuevo a tejer uno más en patrón básico Y ahora sí podemos empezar con revés Básico Revés Básico Revés Básico Revés Básico Y aquí ya llegamos casi a la mitad Entonces vamos a tejer básico Tomamos la lazada Tejemos el punto de la mitad en patrón básico Tomamos la lazada, tejemos uno más en patrón básico Y podemos empezar de nuevo Y podemos empezar de nuevo Entonces básico Revés Básico Revés Básico Revés Básico Revés Tejemos a la punta Tejemos básico Otro más en patrón básico Pero tomamos la lazada primero Y luego el punto del borde Ahora vamos a devolvernos Cambiamos de color primero Primero por entre un solo anillo Y luego de a dos en dos Todo el tiempo Y así va creciendo Nuestro chal Todo el tiempo Crece un poco en el centro Y crece un poco a los lados Y así vamos a tejer Todo el tiempo Listo Terminamos la final En la fila 7 Vamos con la fila número 8 En las filas pares Es mucho más sencillo Porque aquí empiezan ustedes Con el primer punto en punto básico Patrón básico El segundo que es una lazada También en patrón básico Y de ahí en adelante De una vez Con revés Básico Revés Básico Revés En las filas impares Tienen que tejer un punto más En patrón básico Y ahí sí empiezan Con revés básico Revés básico Mientras que en este Directamente después de la lazada Empiezan con revés básico Revés básico Al final también Terminan exactamente igual Terminan con un revés Antes de la última lazada Y ahí sí La lazada en básico Luego toman su propia lazada Para aumentar Tejen ese punto en patrón básico Y el punto del borde Aquí ya estoy llegando a la mitad Tomo mi lazada Tejo el punto del centro En patrón básico Como siempre lo hago Y se no cambia nunca Tomo la lazada Y continúo esta lazada La tejo En patrón básico Como siempre Las lazadas son patrón básico Y empiezo de una vez Con revés Aquí Básico Revés Básico Y así continúo Hasta el final Este sí ya Hasta que no me quede Prácticamente nada Hasta la última lazada Eso pasa siempre En las filas Pares En las filas impares Este último punto Sería ya de patrón básico Mientras que aquí Pueden llegar Hasta esta última lazada Que es patrón básico Luego toman su propia lazada Tejen ese punto Con patrón básico Y el punto del borde Aquí no nos falta Sino el punto del borde Y listo Nos devolvemos Cambiamos de color Pasamos primero Por dentro De un solo anillo Y luego de a dos en dos Y así Vamos formando Nuestra fila de vuelta La fila de vuelta Nunca cambia Es siempre exactamente igual Entonces es la fila Para relajarse No se tienen que fijar En nada No se tienen que fijar ¡Suscríbete al canal! Listo, terminamos entonces la fila número 8 Ya saben ustedes cómo seguirían en la fila número 9 Y así continúan hasta obtener el tamaño del chal que ustedes desean Miren que ahí ya se va formando el patrón de tejido muy sencillamente Continúan aquí con el color B Y luego tendrían que cambiar al color A La idea es que ustedes siempre tengan una fila unicolor y tres filas mezcladas todo el tiempo Se los voy a mostrar ahora en el chal grande En el chal que ya está terminado Para que ustedes puedan ver cómo los colores se cambian De modo que nos quede una fila unicolor, tres filas mezcladas Aquí les muestro, aquí estamos al principio, este es el principio del chal En el que pueden ver que tenemos una fila unicolor Aquí está Y una, dos, tres filas mezcladas Luego entonces de nuevo una fila unicolor Y una, dos, tres filas mezcladas De nuevo una fila unicolor Y así sucesivamente Pueden ver ustedes que los puntos básicos están todos unos sobre los otros Y los puntos de revés también unos sobre el otro Y así se forma todo nuestro chal El efecto lo dan los cambios de color Espero que les haya gustado el video Gracias por ver Ganchillo y Punto con Verónica Hook ¡Hasta la próxima!